En los últimos días, en las últimas horas, está en las redes sociales circulando un certificado de nacimiento que dice que nuestro presidente Evo Morales sería padre nuevamente. Como boliviano he ido a un registro civil y me he constatado, he visto que ese certificado de nacimiento que circula en las redes sociales es perídico, es cierto. Ojalá las autoridades de Cereci no le borren. Yo quiero decirle al pueblo boliviano, no soy quien para cuidar la bragueta de nadie, pero lo que llama la atención es que la madre es una menor de edad. Por eso, en mi condición de diputado, voy a investigar. En mi condición de diputado, doy fe que he visto que ese certificado de nacimiento que circula en las redes sociales es perídico, es real.